Son dos jóvenes talentosos a quienes los hemos visto tocar en varios puntos del distrito. Esta vez los encontramos en la urbanización Santa Teresita, con los polos de la selección amenizando uno de los temas más solicitados por su audiencia. Ellos son así, sencillos, amigables y sobre todo muy talentosos. Cristian Rodríguez y Francesco Lílópez son dos artistas casagrandinos que recorren las calles del distrito buscando aplausos, pero sobre todo el apoyo de sus vecinos. La pandemia los ha obligado a trabajar en esta nueva normalidad. Si quieres apoyarlos, puedes contactarte con ellos en los siguientes números que nos dejan a través de esta entrevista. Muy bien, estamos con nuestros amigos Cristian Rodríguez, también Francesco Lílópez, para poder conocer acerca de este arte que siguen difundiendo. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenos días. Hemos visto este repertorio que están compartiendo con diferentes vecinos de esta urbanización Santa Teresita. Pero antes Cristian sabíamos que tú estabas mal de salud. Coméntanos cómo te vas recuperando. Bueno, han quedado unas pequeñas secuelas, pero igual sabes que tenemos que salir a la calle a buscarla, ¿no? Porque estamos, un poco la pandemia no nos ha permitido ya, nos ha quitado el modo de trabajo que estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, este, otro tipo de trabajo no estamos muy adaptados y creo que lo más correcto es salir a las calles, más que sea, alegrar un poco a la gente, ¿no? Que está encerrada y al menos cumpliendo la cuarentena, ¿no? Bueno, sirve también esto, la música, como una terapia para relajarnos frente a las circunstancias que vivimos. Coméntanos qué calles han recorrido hoy por la mañana y que vienen recorriendo también durante los días. Bueno, ahorita, este, gracias a Dios solamente lo que estamos recorriendo, todo lo que es Santa Teresita por el momento. Pensamos ir a la migrado, pero bueno, depende cómo se porta el sol también, ¿no? O sea, es que a veces uno quiere hacer bien las cosas, pero, bueno, hasta fallado, pero bueno. ¿Has tenido un problema de salud? Coméntanos, ¿qué ha pasado? Sí, un pequeño accidente, me caí, este, me bloqueé un poco el hombro, pero igual no es motivo para, para, para seguir saliendo y hacer lo que nos gusta, ¿no? Y contagiar esto un poco a la gente también. Cristian, es un ejemplo que muchos jóvenes deben seguir, muchos aquellos que aman la música y pese al problema de salud que presentas, no te importa y sigues compartiendo tu arte, la invitación entonces para que los vecinos sigan apoyando la música, lo que ustedes hacen. Sí, igualmente, muy agradecido con todo el pueblo de Casarante, es muy, muy colaborador para que, aunque sea de 10 céntimos que se da, va sumando, todo suma. Y así no sea nosotros, igual a cualquier muchacho que pase haciendo un poco de música por su barrio que le dé el apoyo incondicional. Y si no se puede, más que sea unas palmas, que las palmas también alimentan el alma de un artista. Cristian, ¿cuál es tu Facebook? Tal vez quieran consultar contigo, con Francescoli, para que les puedan cantar en algún cumpleaños, ¿quieren tener una sorpresa? Exacto, coméntalos. Tengo unas tarjetitas que hemos acabado de hacer, se llama Serenata en tu barrio. ¿Qué más? Sí, esto, así, y acá están lo que es números y WhatsApp. Y WhatsApp. Y el Facebook también abajo, ¿no? Correcto, entonces, ¿cómo te pueden ubicar en el Facebook, por ejemplo, gracias a... Está como Cristian, Johnny Rodríguez o Francescoli López Calimías. Para serenatas, para cumpleaños. Sí, para todo, para todo. Una sorpresita, por ahí, que quieren... Claro, si gustan, divorcio también, no hay ningún problema. Divorcio también. Sí, estoy. Más bien, si, por si acaso, si es para divorcio, una hora pagada y una hora gratis, lo damos con mucho cariño. Muy bien, ahí estábamos con Francescoli, brevemente, Francescoli, bueno, que ya nos estaba comentando acerca de los servicios que prestan. Bueno, es un trabajo que ustedes vienen realizando, compartiendo su arte. Lo importante aquí es que ustedes están sacando provecho al arte que tienen, a lo que siguen y sin hacer daño a nadie, todo lo contrario. Así es, todo tranquilo. Bueno, gracias a Dios, primeramente, porque tenemos este don, este talento que Dios nos regaló y, bueno, salimos a alegrar a la gente, más que todo, a alegrar a la gente. ¿Cómo es el recibimiento? Uy, para que, bien, bien alegre la gente, incluso, diga, venga para acá, toquen este tema, toquen el otro, venga, toquen un cumpleaños, que déme su número para salir a algún evento, porque por esta pandemia no se puede. Ya lo dijo mi compañero, ¿no? Cristian. Claro. Ya lo dijo, ¿no? Y dice que no se puede, por esta pandemia, hacer, pero absolutamente vale ni nada. Correcto. Y retomar nuestro trabajo está difícil, pero, igual, salimos a hacer lo que más amamos, de corazón, y esperamos que les sea desagradable siempre. Lo sabes, ¿no? Tú eres mi promoción y, bueno. Somos promociones, así es, estimado Francesco. Ya sabes, de repente, cualquier cosa. Aquí está la tarjeta. Ya está la tarjeta. Llevamos para la liga Yulisa Ocas Torres. Se acerca a mi cumpleaños, ¿ah? Oh, ya, ahí estamos, ahí estamos. Francesco Liteli. Entonces van a ser identificados por las camisetas, siempre amando al Perú, siempre identificándonos, ¿verdad, Francesco? A veces también salimos uniformados, tanto como las camisetas, y a veces también salimos uniformados. Mira, ella también le llama a la señora para un contrato, le llama a la tarjeta, así como tú ves, ¿no? La gente, ¿no? Y sale, ¿no? Para una pequeña, ya que no se puede, como te digo, en estos casos. Números de teléfono para que se contacten contigo, con Cristian. Ahí está el número de teléfono. Perfecto, aquí está. A ver, te lo digo. 97, por favor. Al número 97-34-88-227. 93-45-96-185. Con Cristian, Johnny Rodríguez o Francesco Lílópez. Te escriben, entonces, para que escriban por WhatsApp y puedan solicitarte algún, en este caso, un servicio, una serenata, un cumpleaños, ahí estamos. Muchísimas gracias, Cristian, nos dejamos que sigan con su repertorio y compartiendo con los vecinos. Hasta luego, cuídense. Ahí estuvimos, entonces, despidiendo a los jóvenes, nuestros amigos, identificados con sus politos de la selección, compartiendo su talento a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.